¡Bárbaros! En estos sujetos se aplica la frase ratas de alcantarilla. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, Francisco, habitante de la colonia Balcones de Morelos, fue víctima de robo a su casa por tercera ocasión. ¡Vaya situación! Esta vez, los amantes de lo ajeno se llevaron más de 50 mil pesos en aparatos electrónicos y asegura, pues no ha sido el único afectado. Por tercera ocasión, Francisco fue víctima de robo en su vivienda, localizada en la colonia Balcones de Morelos. Esta vez, los amantes de lo ajeno se llevaron dos televisiones de 55 y 40 pulgadas, una laptop y una tablet, objetos que sobrepasan los 50 mil pesos. En menos de 30 minutos, con algún artefacto, los ladrones pudieron entrar a su vivienda y salir por la puerta principal, misma que al día de hoy sigue dañada, preocupando a la familia a que vuelvan a delinquir. Ellos estuvieron más o menos viéndonos de 4 a 4, 25, 4 y media, más tardar. Ellos hicieron todo el robo, pues, de aquí de mi casa. Entre las pantallas, la tablet, la laptop y unas cositas así, entre 50, 55 mil pesos más o menos. Aseguran que los zampones vigilan a las familias y apenas ven una oportunidad, sea de día o de noche, aprovechan para realizar el atraco que ha perjudicado a la mayoría de los habitantes. Los demás vecinos también ya temen porque ya varios estuvimos platicando y se les han robado también a varias personas por lo mismo. Ante esta situación, los afectados, que llevan más de una década viviendo entre la inseguridad, piden a las autoridades que coloquen una caseta de vigilancia, pues los rondines de las patrullas no han funcionado lo suficiente para darles la seguridad que desde hace tiempo han perdido. Con imágenes de Kevin Carranza, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.